La Biblia La Biblia La Biblia ¿Querés salir? Ya ¿Hacía algo? Acá justo está todo... Bueno Saludá ¿Ah? Saludá ¿Estás bien? No sé, hola ¿Ya estamos en la grabación? Sí ¿Cómo se llama este lugar? Parque Bustamantes Pero más conocido como Parque Buscamantes ¿Ah sí? Buenísimo Sí Uy, qué frío Bueno, qué frío Hay que vender unas pizzas buenas 어� ¿A ver? ¡Vamos! 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 Bueno.